Muy buenas tardes amigos, bueno se nos vino el invierno a El Salvador, nosotros tenemos un invierno de lluvia, un invierno donde cae mucha agua, de hecho ya van alrededor de tres tormentas donde ha caído una cantidad muy significativa de agua, lo cual nuestros arbolitos comienzan a evidenciarlo. El agua de llovida es por mucho la mejor agua con la que nosotros podemos regar nuestros arbolitos y eso va a incrementar la cantidad de frutos, la cantidad de flores, la cantidad de hojitas nuevas, de brotes nuevos que nuestros árboles van a ir desarrollando. Y eso se percibe no solo en los árboles frutales, sino por acá les voy a mostrar también, tengo unas pitahayas y miren cuántos brotes nuevos van desarrollando, miren, tienen todos esos pequeños brotecitos que van acá, son brotes nuevitos desarrollados a partir de esas lluvias que han comenzado a percibirse en la última semana, miren. Estos son brotes de crecimiento que van desarrollando nuestras plantitas producto de la abundante cantidad de agua que tienen y es un agua que tiene el pH correcto para que nuestras plantitas logren crecer. Observen cómo este arbolito de limón Miller es un limón que da así por por racimos, miren cómo va desarrollando, se va muy bien. Va desarrollando nuevos brotes y así que ya vamos a comenzarle a hacer a codos para ir obteniendo más arbolitos nuevos. Con la llegada del invierno tenemos que tener algunas precauciones y es que va a desarrollar nuestros árboles, va a incrementar la cantidad de plagas, pero también se va a incrementar la cantidad de malezas. Por ejemplo, este es una maleza, tenemos que hacer mucho más frecuentes las limpiezas de nuestras macetas y es por eso que yo prefiero que a nuestras macetas les sembremos en vez de que crezcan todas estas malezas, todos estos que no tienen ningún beneficio para nosotros, más allá de mantener la tierra libre de la erosión del suelo, no aportan nada como a diferencia de esta que tengo acá. Eso que muchas personas pueden creer que son malezas, no son para nada malezas, esas son cebollines o cibolet, son unos pequeños bulbos que sirven para ahuyentar a los nemátodos, son nematicidas naturales. Observen este otro que no tiene los cebollines, desarrolla monte. Estas malas hierbas no aportan nada a nuestras macetitas, pero sí consumen los nutrientes. Así que tenemos que estar asegurándonos de limpiarlos, pero en vez de estar quitando esas malas hierbas, qué tal si mejor en vez de eso sembramos algo que cubra todo el sustrato y que impida la aparición de estas malas hierbas que tenía esta macetita por acá. No les parece que ganamos más, porque fíjense que acá en vez de tirar esas cebollitas, nos sirven para la alimentación. Miren qué bonito, se aprecien. Se puede ver tal vez allá donde usted se encuentre que nuestras macetas están desordenadas, están sucias. Sin embargo, nosotros sabemos que lo que ellas tienen son cebollines, son cibolet, son pequeñas cebollitas que aparte que nos sirven para nuestra alimentación diaria, también beneficia a nuestras plantitas porque van a estar libres de esos molestos nemátodos y podemos consumirlas. Miren estas espectaculares imágenes de un arbolito de peras sembrado en maceta. Es impresionante cómo nosotros podemos lograr buenos resultados en maceta, como este arbolito que está por acá. Tengo este otro árbol de mandarina que es con el que comenzamos el video. Por cierto, estoy preparando material muy importante con el desarrollo, la elaboración de los acodos aéreos. Cómo nosotros podemos reproducir árboles que ya den frutos para asegurarnos que nuestras plantas, nuestros árboles den frutos en muy corto tiempo. Miren este otro árbol también ya recibiendo los espléndidos beneficios de la llegada del invierno. Miren todos esos brotes nuevos que va dando, pero como les decía, con la llegada del invierno, miren, también van a aparecer plagas. Y acá están ya las primeras. Es por eso que nosotros tenemos que inclusive incrementar la cantidad que vamos a aplicar de riegos preventivos con lejilla de ceniza. Porque de lo contrario todas esas plagas van a maltratar, van a dañar nuestros arbolitos. Sobre todo porque tienen muchos brotes nuevos y es en esos brotes nuevos donde las plagas comienzan a alojarse. Observen por acá, tenemos esos pequeños pulgones voladores que están en sus etapas más peligrosas para la contaminación de nuestros arbolitos. Observen acá, tenemos este otro árbol de limón. Este es un árbol de limón criollo. Tiene muchísimos brotes nuevos. Va desarrollando también. Y por acá van apareciendo las nuevas plagas. Esos son pulgones que vienen a succionar nuestras hojitas y vienen a depositar sus huevitos acá para que más adelante comiencen a aparecer esas molestas plagas. Así que amigos, incremente con la llegada del invierno la cantidad de aplicaciones que debemos hacer de lejilla de ceniza con la finalidad precisamente que nuestras plantas, que nuestros árboles, todos estos brotes nuevos que ellos desarrollan, no se vean de ninguna manera afectados. Entonces, ¿qué productos son los que tenemos que aplicar? Son lejilla de ceniza a 8 mililitros por litro de agua y melaza 8 mililitros por litro de agua. Esos dos se pueden aplicar de manera mezclada, pero no se pueden mezclar con los otros fertilizantes que les he compartido a base de cáscara de guineo y cáscara de plátano. No espere que sus arbolitos van a tener una evolución impresionante si usted no tiene disciplina, si usted no aplica rigurosamente los productos como se los explicamos en nuestro video. Recuerde que para la lejilla de ceniza y la melaza las aplicaciones deben ser semanales. Vamos a mostrarles otro de nuestros arbolitos. Por aquí, miren este bonito árbol de limón criollo o limón indio, también cargado de muchos frutos, lleno ya de brotes nuevos, pero no tiene sembrado cebollín. Y observen lo que ocurre cuando no hay cebollín. Las macetas son fácilmente pobladas por hierbas, plagas, que tenemos que estar haciendo eso. Y estas también se alimentan de los nutrientes que nosotros aplicamos. ¿Y por qué crecen tan rápido? Definitivamente es una batalla que difícilmente la vamos a poder nosotros ganar si es que no sembramos el cebollín. Miren, si esto fuese el cebollín, ahora mismo irían directamente a nuestra olla. Acá nació un arbolito de chile, sin embargo se llenó de plaga. Miren, no pudimos ganarle a la plaga, pese a que aplicamos lejilla de ceniza, aplicamos la melaza. Parece que esta es una plaga demasiado agresiva, que la única forma de combatirla posiblemente tuvo que haber sido aplicando elementos químicos, elementos sistemáticos que ingresen al torrente de la planta. Pero como nosotros no aplicamos químicos, es por eso que la planta se puede ver que no logró ganar la batalla. Pero como la maceta no es para cultivo específico del chile, entonces lo dejamos así. En realidad no nos afecta mucho, al igual que esta otra que está por acá. Miren, la plaga fue tan agresiva que no pudimos de repente controlarla. Parece que es una especie de virosis que está dentro de la plantita. Sin embargo, como les decía, no me preocupa mucho porque el objetivo de la maceta más bien es el cultivo del cebollín y el cultivo del limón que se encuentra en la parte superior. Acá tenemos esta otra maceta. Miren, estas plantitas que están acá, acá en El Salvador son conocidas como mora. Es una hoja, es una planta que se puede consumir frita, sudada, se puede consumir en pupusas también, se puede hacer sopa. Es una hortaliza muy, muy rica en hierro. De hecho, se la aconsejan a las personas que tienen deficiencia de hierro en sangre o anemia y revierte esa condición de manera muy rápida. Estas macetas se encuentran sin cebollines. Entonces, el día de mañana tengo la meta de limpiar todas las macetas que están sin cebollines y hacerles un video de cómo son los cebollines. Así que si usted quiere conocerlos para comprarlos, para adquirirlos y poderlos plantar en sus macetitas, debe estar atento al video del día de mañana que es con el que vamos a mostrarles cómo vamos a replantar de todas esas macetas que se puede apreciar que tienen cebollines. Entonces, a estas macetas que no tienen cebollines, vamos a hacer esa siembra para protegerlas a todos. Hoy, con la llegada del invierno, definitivamente tenemos que estar más atentos, más alerta a las plagas, porque si bien es cierto, van a haber muchos frutos pequeños en nuestros arbolitos, van a haber brotes nuevos, también la incidencia de plaga va a ser mucho mayor. Mis estimados amigos, eso es lo que teníamos que compartir en esta ocasión. Ha sido todo un placer, nos vemos en un próximo video. Saluditos y que estén muy bien. Saluditos y que estén muy bien.